Amigos del Deporte 215, en un pelotero, pero hoy tuve el honor de tirar la primera bola del edificio rojo, un gelión, DJ Navi hermano, gracias, bienvenido a Miami Saludos mi hermano, para mi es un placer estar aquí, hoy estamos haciendo lo de Dominican Everton de la herencia dominicana, apoyando a la gente del Tiesto y también a la gente de Javier de Yulery también a mi gente de Ron Barcelon, Santo Domingo, gracias a todos ellos que uno está aquí hoy gracias también a la gente de Anofoque y mi programa Los Ediondo, dale like, comenta, suscríbete tú andas huyendo, pues era una vaina, tú crees que Melvin era necesario en Los Ediondo no, pero hacía falta, no Melvin así, sino una figura, hacía falta otra figura, ¿me entiendes? pero el perfil de Melvin se está balanceando demasiado hacia otra cosa que no es el norte de Los Ediondo y está trayendo mucha decor y mucha cosa dentro del programa ¿El programa hace un momento? yo hablo por mí, no entiendo, no quiero hablar otra gente mira lo que se causó, la aldea del sonido de un programa que se estaba posicionando la Avernis casi 7 años ahí con ustedes y la Avernis decidió mejor pedir la cancelación y el programa salió del aire por culpa de Melvin yo no sé decirte si es culpa de él o no, tú entiendes yo no puedo decirte algo, ellos sabrán su opinión sobre cada cosa que ellos pasan y van a ser, pero imagínense ustedes mira, yo sé que estás rápido, yo he jocido demasiado desde dos figuras importantes de ahí del Edificio Rojo para llegar a ustedes yo vi a ti lo entrevisté, me fui a mirar con un corte él diciéndole de todo a Foske Foske sabe de la mole para que tú sepas quién es la mole de Filadelfia y le diga a los tíos que tú mencioné de Filadelfia la mole de Filadelfia ¿por qué al Edificio Rojo solamente llegan figuras que hacen controversia? no, no, eso es falso yo he tratado de llegar ahí, loco, yo estoy en la MLB y le he mandado esto, porque ahí uno no llega seguro tú no has ido, o no te has topado con la gente perfecta que te lleve cuando, yo creo que ya necesitan un programa de deporte creo que no lo hay hasta ahora yo supongo que eso es nada más, tú llevas, mira, ese llevas algo, no sé, un demo o algo, mira, ese soy yo y usted enseña el trabajo suyo y ya no es que tú miras por ahí, que él lo va a ver no, eso es llevar, ya usted quiere trabajar usted va allá, tú de un viaje a Santo Domingo y le llevo un demo, mire, yo trabajo con el deporte y me dijeron, me ofrecieron villas y catillas y nada más llegué a tomarme la foto frente al edificio pero mira, este no era allá se va tu programa, allá se va, sigue forzando forzándolo por luego ¿hay uno o no hace todo uno? no, yo creo que ellos se los voy a presentar ellos al final tienen la opinión allá hay un departamento de recursos humanos que son los que saben, también hay otra gente allá hay muchos filtros, ¿entiendes? que chequean y ven pero para mí hace falta un programa de deporte allá hay que ver, haga la diligencia, llevo el demo de nuevo mira, por último con sesiones para los hediondos que se están posicionando eso, ¿cómo tú lo ves de aquí a dos años el programa? ¿qué te digo? de aquí a dos años creo que el programa ya está establecido hasta ahora se ha mantenido con los mismos números desde que salió y creo que después de un año más o menos va a seguir evolucionando o sea, no te sabría decir exactamente te digo, mira, vamos acá en tal sitio yo lo que sí te puedo decir es que no vamos a parar de trabajar y que el contenido va a seguir gustando como siempre yo trato siempre de que el contenido no se parezca mucho aunque es difícil de que los contenidos no se parezcan o a veces tú damos el Picasso con algo alante y ya las otras gente se van por ahí pero a mí no me importa que la gente copia eso es lo de menos claro, copiaban a los coques copiaban a todo el mundo todo eso, todo está hecho que ahora quieras hacer lo mismo que todo el mundo eso no importa para mí es todo lo mismo para mí es todo lo mismo mira, el Prudencia el próximo mes que tú puedes decir oye, estaba añadiendo digamos así, ¿no? que tú puedes decir una gran sorpresa tú crees que el lápiz a los coques van a hacer la pasa? ojalá señores, y tú mismo desde Londres DJ Navi me dejó porque no le gustó la pregunta hablamos ahorita ojalá tú lo puedes decir